Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Un capitán de Corveta Aquí ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca ven conmigo Caria, ay caria, caria la saluqueña, ay que pena caria Ana María, Ana María me ha dejado, Rosalía, Rosalía no me quiere Para la doctora esta vez que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado, Rosalía, Rosalía no me quiere Para la doctora esta vez que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda aquella Mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera